Sergio, ¿qué tal? Ahora ya, al fin, más nacidos en cines. Por fin. Es que larga la espera, ¿no? Bueno, ha sido un parto larguísimo. Fíjate que, bueno, ya esta novela, creo que los derechos los cogieron en el 2012 y el estreno más o menos fue en Sitges en el 2020 y hemos tardado dos años más en estrenar, por fin. Y aparte, hoy he estado con tus compañeros y tu nombre ha salido mucho. Ya te pasaré después el link del vídeo para que lo vea. Me han contado cosas, me han contado algo de que había unas pizarras y... Bueno. Ahora solamente te traigo un juego. Me tienes que describir la película, pero sin usar estas palabras prohibidas. Vale. Pues... La película... La película trata sobre dos bandos enfrentados en el conflicto civil que todos conocemos de España y hay unos muertos vivientes... No, pero sinónimos no valen, tampoco. Sergio, ¿no te has leído la pizarra? No, no he leído hasta ahí, no. No he leído, lo siento. No, no pasa nada, no pasa nada. Eres uno de los que ha fallado, no se puede ganar en todo. Lo que hay. Pero bueno, yo puedo terminar, Sergio. ¿Qué vamos a poder ver de tu personaje, por favor? Porque nos ha encantado. Bueno, hay una parte que es la más obvia, que es la parte de la brutalidad física, que me preparé bastante para este personaje. Pero luego hay otra parte muy interesante, que es la parte un poco más reflexiva, más filosófica del personaje, porque este es el primero que se da cuenta de lo que está pasando. ¿Estás listo ahí? Es que al final los personajes no tienen mucha concepción de lo que es un zombi. No saben, no es como nosotros, que hoy en día... No están preparados para eso. No, y este personaje es el primero que se da cuenta de que va la cosa. No os perdáis malnacidos. Un saludo para Movie.es. Al fin, se estrena ya en Malnacidos, después de unos añitos de espera. Ya, yo lo estaba esperando, de verdad, porque era consciente de esta película. Y hace dos semanas, cuando vi el tráiler, yo intento ir todo lo posible al cine. Y dije, bueno, me encanta, porque además es este nuevo género de zombis y humor que me fascina. Me va a encantar, ¿eh? Y a ver, hasta acuérdate de mí, que te va a gustar. Tengo dos preguntas para ti. Primero, ¿tú crees que sobrevivirías a un ataque zombi? ¿Qué cualidades tienes para sobrevivir? A ver, tengo las piernas muy largas, tengo un metro de pierna. Entonces, es verdad, eso es así, que puedo correr mucho. Pero también soy de las que, como no he tenido un ejercicio de fondo, a la media hora de correr me canso. Entonces, cuando me he imaginado, porque me he imaginado muchas veces, me imagino como corriendo, y que llega un momento en el que diga, ay, no puedo más, que me coman, ¿sabes? Porque no podría más. O sea, si yo no he encontrado una escapatoria, no podría más. Pero sí que tengo pensado, porque lo he pensado mucho, soy muy morbosa, que si ocurriese, me iría a la parte más alta de un edificio, por ejemplo, en este mismo cine capital que estamos ahora, y me subiría a la terraza de arriba para poder divisar la ciudad, qué lugares están a salvo y ver un poco. Me gusta tu idea. Esto. Ahora tengo otra pregunta. Me tienes que elegir entre estas tres armas para defenderte de un apocalipsis zombie. Elige sabiamente porque es muy compleja, ¿ok? Si eres muy buena adicta a las películas, vas a acertar. Me tienes que elegir entre un rifle, una ballesta o una ametralladora. ¿Cuál elegirías? Creo que la ballesta. ¡Muy bien! No, no, estoy preparada para un ataque zombie, pero muy jodidamente. Porque claro, a la ballesta te puedes tú construir las flechas más o menos, el rifle como no tengas cargamento al final no te sirve de nada, más que para darle un batecazo ahí con la culata. Y sobre todo porque no hace... ¡Ruido! También, miras, eso me había olvidado. También. ¿Las dos? También, no, no, Zombieland. De verdad. Te iba a preguntar, ¿tu película de zombies favorita hasta el momento, hasta antes de ver Mal Nacidos, cuál es? Bueno, pues de los últimos años me gustó mucho Guerra Mundial Z, aquella de Brad Pitt, me fascina. Los zombies ahí corrían demasiado para ser zombies. Corrían mucho y era veridrama. Me lo pasé muy bien en ese momento con Bienvenidos a Zombieland y luego soy muy fanática de aquellas de los años 70, de George Arromero, que fue el precursor de la noche de los muertos vivientes, la primera que se entiende, ¿no? Como el género zombie. Y la segunda, que también se llamó zombie, precisamente, que ocurría dentro de un supermercado, en un centro comercial, que eso me fascina, porque es como que tienes el centro comercial para ti y te has recogido ahí para los zombies. Porque tienes todo a tu disposición ahí. Sí, todo, todo. ¿Y ahí te busan las a Brad Pitt? Bueno, esa me encantó. Esa me hizo hasta llorar. Esa me hizo llorar. Esa me llegó a un nivel de emotivo muy fuerte. Sí, de verdad. ¿Qué edad no es un maratón de zombie este fin de semana? No, no. Es un género que me fascina, porque las casas encantadas me dan más de igual, pero es que el género zombie me flipa. Bueno, la última pregunta. Quiero saber qué proyectos estás haciendo, qué proyectos estás inmersa ahora mismo. Bueno, pues nada, sigo con colaboraciones de tele puntualmente, colaboraciones de prensa. ¿Sin parar? Sí, sin parar. Y pronto espero ponerme en la dirección de un documental. Estamos también ahora guionizando la nueva serie de los Javis, basada en mi libro de 2019, Vestidas de Azul, y eso es lo que me tiene todas las mañanas, atada de lunes a viernes. Y te veremos en Málaga, porque aparte a los Javis le dan el premio. Sí, pero no puedo ir. Ya no puedo, no. Me voy a Málaga mañana viernes, pero la semana que viene ya no me cuadra. Bueno. Estaremos ahí echándote de menos, y de verdad que pasalo bien, y seguiremos a tope con todo lo que haces. Te traigo un juego, ¿vale? Me tienes que describir la película, pero sin usar estas palabras prohibidas. Vale. Vamos allá. Vale, pues es... Es una película que trata sobre una pandemia de personas que han dejado de ser personas y les da de repente por comer carne. Y estas personas no personas, estos no vivos, aparecen en mitad de un conflicto, aquí entre dos Españas separadas. Y coinciden... Bueno, es más, la trupe de milicianos que se los encuentra y tiene, pues, de alguna manera que encontrar el remedio para eso y unirse para un objetivo en común. Muy bien, por favor. Lo has hecho muy bien. De los pocos que no han fallado, ¿verdad? Porque aquí la gente me hace mucha trampa. Sí, ¿verdad? Ya ves. Manel, yo quiero saber aparte, la última pregunta, ¿qué proyectos tienes que nos puedas contar? Porque me ha encantado tu personaje. Quiero verte más y quiero verte en Maldacidos 2, 3. Muchísimas gracias. Pues, estuve hace poco aquí en Madrid rodando La Piedad, de la nueva película de Eduardo Casanova con Ángela Molina. y es una película muy especial, muy de autor, contada desde un sitio muy personal y creo que se puede ver a Manel estando en dos personajes completamente polos opuestos. Es una película que sale mucho de, por ejemplo, la atmósfera que crea Maldacidos, por ejemplo. Pues es todo lo contrario. Está bien, salir de eso, ¿no? De la zona de Juan Forn. Me encanta, me encanta, claro. Me encanta, Manel, pues nada, desierto es lo mejor. No tengo yo zona de confort. Exacto, me gusta. Como tu personaje que es, de verdad, es fascinante, ¿eh? Lo de las monjitas y eso. Muchísimas gracias, la verdad. Que vaya súper bien el extraño y que nadie se pierda a Maldacidos. Que nadie se pierda a Maldacidos, por favor, que la disfruten mucho. Gracias, Manel. Gracias, un placer. Chao.